Buenos días, muchas gracias por la compañía que nos brindan todos los días, hoy nuevamente estamos acá en la huerta, les quería mostrar un poquito como están avanzando nuestras plantas de papas, de batatas perdón, este liño que ustedes ven acá, son batatas coloradas y este liño que ven de este lado, son batatas blancas, como pueden observar, las hojas son diferentes, es un poco más, la batata colorada tiene las hojas un poco más claras, me acompaña a la cámara. Yo les he comentado, yo les he comentado que todo lo que yo aprendí en la agricultura lo aprendí gracias a mi madre y a su vez ya lo aprendió con su pareja, la pareja de mamá era una persona que estaba cargando de los barcos, los barcos que él manejaba o conducía o piloteaba, no sé cómo se dice, eran barcos que transportaban combustible de una petrolera argentina y desde Argentina se distribuía en diferentes partes del mundo, estoy hablando allá hace muchísimos años. Bueno, entonces él tenía viajes a diferentes partes del mundo y cada vez que él viajaba, lo que hacía, como le gustaba mucho la agricultura, así como nosotros, él visitaba granjas, en su tiempo libre visitaba granjas, visitaba huertas y aprendía diferentes tipos de formas de trabajar de toda parte del mundo. Bueno, como decía, el conocimiento que nosotros tenemos, o mejor dicho que mi madre me transmitió a mí, fue lo que fue aprendiendo con su pareja y además mamá, el abuelo vendría a ser también él ya practicaba la agricultura, así que mamá lo que tiene es el conocimiento tanto del padre como de la pareja y ese conocimiento que me ha transmitido a mí durante un montón de tiempo que trabajaba con ellos. El otro día le comentaba cómo iba creciendo el zapallo, fíjense cómo sigue creciendo, acá se hacía la punta del zapallo, llegó todo a la vuelta, tiene, este tramo tiene más de 5 metros, yo le había comentado que había que tener en cuenta que plantar entre planta y planta más de metro y medio y que se podía extender hasta 3 metros, pero nunca, yo vi que se extienda como 5 metros, pero bueno, lo que le quería hablar son de las hojas de la batata, antiguamente no se sembraba la batata por las raíces o por el fruto, se sembraba por las hojas, las hojas son comestibles y tienen más vitamina incluso que las frutas, y después otra cosa, muy pocas veces se ve, pero si se la mira bien, como pueden ver no hay nada, sin embargo, si empezás a mover las hojitas, te mirás encontrando sorpresa, por ejemplo, mire esta hermosa flor, la flor de la batata, como les decía, las hojas son comestibles y originalmente se consumía, se sembraba para consumir las hojas, de las hojas se pueden hacer infusiones y tomar la infusión, y esa misma hoja que ha creado la infusión se puede cortar y acompañar con diferentes tipos de comidas. vamos a cortar algunas hojas, vamos a preparar una fusión, para que vean como realmente, con mucho cuidado, para no lastimar como siempre les digo, la ayuda de una tijera, seleccionamos las mejores, las mejores hojitas, vamos a llevar un puñadito de hojas, y el otro día veía en internet una persona que buscaba desesperadamente hojas de batata, porque según lo que él comentaba, él hacía infusiones para combatir una diabetes que tenía, y que le habían recomendado este producto, lamentablemente no era de Argentina, sino que hubiese colaborado enviándole las hojas, y bueno, seguimos seleccionando algunas hojitas más, las más lindas, esto por supuesto, como les digo, hay que limitarlo bien, hay que... bueno, ya saben que ya tenemos un puñadito de hojitas, y con esto vamos a hacer nuestra cueva. Vamos a pausar el video. Bueno, ya estamos acá en la cocina, lo que vamos a hacer ahora es lavar nuestras hojas, con abundante agua, bien limpio. Lo que nosotros hoy vamos a hacer, les vamos a mostrar, es como hacemos una infusión, que esa infusión va a servir para tomarlo como agua, o como base de nuestras comidas, la base de una sopa, o para saborizar un guiso, o bueno, cuando usted... lo que usted consuma, digamos, lo van agregando. Bueno, una vez que hayan lavado bien, lo que van a hacer es sacar el tallo, y sacando el tallito, así como están viendo. Ahora les voy a mostrar algunas cositas. Acá yo traje una hoja así manchada, como pueden ver. Esta hoja la vamos a descartar, vamos a quedarnos en el tallo. Las hojas bien tiernas, mejores hojas. Esta es manchada, la descartamos y dejamos el tallito. Muy bien, vamos a pausar un segundito el video. Los tallitos los vamos a cortar en varios trocitos, así como pueden observar. Y las hojas las vamos a cortar en tamaño bastante grande. Y como pueden ver, así de grande cortamos. Bueno, esta es lo que vamos a hacer ahora. Esta es lo que vamos a hacer ahora, es ponerla a hervir. La vamos a poner a fuego lento, y la vamos a dejar que hierva. Cuando esto se termine de hervir, va a quedar un líquido. Y desde el líquido va a quedar todas las vitaminas de nuestra hoja de batata en el agua. Y esa agua es la que vamos a tomar como si fuera una infusión. Puede ser infusión como agua, o a través de mates, infusiones a través de mates. Otra cosa, estas hojas también se pueden pasar por aceite. Puede darle un prefritado. Y también se pueden utilizar en diferentes comidas. Como les dije, nosotros hoy les vamos a mostrar como hacemos. Y lo utilizamos como infusión. Vamos a cortar el video. Bueno, le vamos a colocar nuestra hojita para que se ponga, para ponerlo a hervir. Como le mostré, son partes grandes. Hay que cortarle muy pequeñas. Bueno, ahora dejamos que esto hierva. Y cuando hierva, le mostramos. Como pueden ver, ya nuestro preparado ya está hirviendo. Ya cambió el color del agua. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Hacemos un nervo rápido antes de apagar. Y apagamos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es dejar enfriar con las hojas dentro. Así pasa todas las vitaminas y los nutrientes de las hojas al agua. Y eso es lo que vamos a consumir. Vamos a pausar el video. Bueno, ya se ha enfriado nuestro preparado. Con la ayuda de un colador, vamos a filtrar el líquido. Así que lo están viendo. Muy bien. Aquí en el líquido han quedado todas las vitaminas y los nutrientes de las hojas de la batata. Para esto lo pueden consumir como una infusión caliente. O también lo pueden beber como agua fría. El sabor es muy exquisito. Tiene un lindo perfume. Se lo recomiendo. Muy bien. Esto otra cosa que se puede hacer con este preparado. El fondo de cocción. Esto se puede utilizar para hacer una sopa. Para hacer un guiso. Para hacer una carne mechada. Para lo que ustedes necesiten. Lo utiliza como fondo de cocción. Realmente les recomiendo porque tiene un perfume y un sabor muy exquisito. Bueno. Aquí lo que han quedado son las hojas y los tallos. Esto lo que pueden hacer es acompañarle con otras comidas. Definitivamente pueden acompañarle con arroz o con lo que ustedes quieran. Como les dije, hoy no es. La idea no es. No hay que hacer nada de la cocina sino mostrarles como es la infusión. Pero también, si desean probar. Muy exquisito. Se pueden acompañar con, como les dije, con un plato de arroz o una especie de ensalada. Su sabor es un poquito, como tirando un poquito la espinaja. Pero no alcanza a ser tampoco. No. Muy rico, muy suave. Muy delicioso. Muy bien, les recomiendo entonces hacer infusiones de la soja de la batata. También, como les dije, pueden utilizarlo para comer. Fondo de cocción para distintos tipos de caldo, distintos tipos de comida. Bueno. Así que muy agradecido, como siempre, por la compañía que nos brinda. Así que tengan ustedes un buen día.